No puede ser, a mí no se me olvida el olor de esa lución. La traigo clavada en la mente. La traigo clavada en la mente. No lo encuentro. Verónica, Verónica, el secretario te pudo haber mandado secuestrar y torturar, pero de eso a que haya estado ahí él en persona, eso lo dudo muchísimo. ¿Fue él? Por supuesto que fue él. No saques conclusiones. No estoy sacando conclusiones, te estoy diciendo que el hombre que se me acercó cuando a mí me tenían secuestrada, que era el jefe, olía muy especial. Olía a una loción que no encuentro en esta casa, pero que tiene que estar en esta casa. Y tú me vas a ayudar a encontrarlo. Ayúdame, Esteban, porque tiene que estar aquí. Ayúdame, por Dios. Lo tengo que encontrar. ¿Vas a estar bien? Sí, ya estoy más tranquila. Además, Gustavo ya no me va a buscar y yo tampoco pienso volver a hacerlo. Bueno, lo que debes hacer es salirte por aquí cerca, darte una vuelta, distraerte. No, no, Suelda, prefiero quedarme aquí. Me siento más segura. Bueno, en cuanto termine me regreso por acá. Chao. Claro. Chao. Chao. ¿Qué pasó? ¿Va a apoyar a Chepe? No, no le va a entrar. ¿Qué pasó? Dice que, es más, nos sugirió que no le entráramos a la prueba de Ramiro. Ya sabía, yo te dije que no podemos confiar en ese cuico. ¿Le explicaste qué pasó? No, pues, no me dio tiempo, ni tuve necesidad, digo, yo creo que sospecha lo mismo que nosotros. Pero dice que en este momento, como están las cosas, que es demasiado riesgoso exponerse y además que no quiere que yo le entre solamente por la venganza. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hablar con Ramiro. Él sabe la verdad, ¿no? Bueno, pues le voy a sacar si el escorpión sigue vivo o está muerto. ¿Qué más hago? Ya está todo listo, nenena. El jueves te internamos para extirpar el tumor. La operación es relativamente sencilla, como ya te dije. Al día siguiente regresas a tu casa, descansas unos días y si no hay complicaciones, entonces programamos la operación de los ovarios para la próxima semana. No te preocupes, todo va a estar bien. Aquí están las indicaciones que tienes que seguir para las dos operaciones. Doctor, no quiero que me quite los ovarios. Nenena, ya te expliqué que... No, yo ya entendí, doctor. Lo que pasa es que no puede operarme todavía porque yo quiero tener un bebé. Y la única opinión que quiero de usted es que sí puedo tenerlo. Te dejamos, hermano, en tu camino a los brazos del Señor, donde hallarás la paz que a todos nos espera. La paz eterna. Amén. 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 Si alguien de la familia o amigos quisiera decir algunas palabras... Yo, padre. Gracias. Voy a ser breve. Yo fui la última persona que estuvo a su lado, con quien compartió sus últimas angustias, sus últimos pesares. Y sé que la conciencia lo llevó a hacer lo que hizo. Y aunque no soy nadie para perdonar, lo perdono. Como sé que lo perdonará Dios. Descanse en paz. Lo siento, mi hija. Entienden, nenena. El riesgo es demasiado alto. Las probabilidades de que el cáncer avance durante el embarazo son enormes. Sí, pero existe la posibilidad de que todo salga bien, ¿no es cierto? Existe, pero es mínimo. Sí, pero existe. Nenena, iríamos en contra de todas las probabilidades. Al embarazarte, la producción de hormonas en tu cuerpo aumenta enormemente. Doctor, ¿hace cuánto tiempo que me conoce? Perdón. Contésteme, ¿hace cuánto tiempo que me conoce? Yo se lo voy a decir. Hace diez años. Hace diez años que usted es mi ginecólogo, ¿no es cierto? Y en todo ese tiempo, la ficha que usted llenó el primer día que yo llegué aquí no ha cambiado en nada. Sigue diciendo soltera. Si mal no recuerdo. Doctora, a mí los hombres no se me dan. No sé por qué. No me duran mucho. Pero le voy a decir una cosa. Yo adoro a los niños. No sé, en mis sueños ingenuos de felicidad siempre pensé que los niños iban junto con el matrimonio y la pareja, pero con el tiempo me di cuenta que ni el matrimonio ni la pareja me sonreían a mí. Y cada vez que me veo en el espejo y me encuentro una cana nueva, una ruga nueva, siento que tal vez pierda la carrera contra la menopausia. Pero de pronto se me ocurrió que a lo mejor podía tener un hijo sola. Soltera. ¿Y usted me quiere quitar los ovarios? No, no, no. ¿Me quiere quitar la única posibilidad que yo tengo de tener un hijo? ¿La posibilidad de traer algo bueno al mundo, como dice la gente cursi? ¿Me quiere decir eso usted? Yo no quiero escuchar explicaciones médicas, doctor. Yo quiero aferrarme a esa única posibilidad que usted menciona. Yo prefiero sentir que algo crece dentro de mí que es vida, no que es muerte ni que es cáncer. Mi nena, lo que me pides es como jugar a la ruleta rusa. Sí, pero no es un capricho, doctor. Usted lo sabe. Usted me conoce. Usted sabe lo mucho que amo la vida. Y es por ese amor que yo quiero tener un hijo. Nada más por eso. Esa va a ser la mejor medicina para mí. Además, si salgo bien del cáncer, pues voy a necesitar algo por lo cual vivir. Algo que me dé fuerza, que me dé esperanza. Doctor, si usted me quita esa posibilidad, le aseguro que el cáncer o la tristeza o la desesperación me van a matar de golpe. Se lo aseguro. Por favor, ayúdeme a ser feliz, doctor. Lo poco o lo mucho que me queda de vida. Se lo suplico. Tranquilo. ¿Vienes a pagarme o qué? De eso vengo a hablarte. Vamos a hacer negocios. Ah, ¿sí? Pues págame antes de que te golpee la gente de por acá. Estoy hablando en serio. Quiero vender droga. ¿Qué? ¿No le tienes miedo a la tira o qué? No, no le tengo miedo a nada. No manches, estás bien dañado. ¿Sabes qué? Vete, tu mami te debe de estar buscando por ahí. Necesito el dinero. Quiero que me des parte en tu negocio. Verónica. María. ¡Qué gusto! No puede ser. ¿Cuánto... Ay. ¿Cuánto tiempo? Qué gusto verte, de veras. Igualmente. Qué milagro, pero ¿cómo estás? Bien. Bueno, vine a ver a mi papá, pero... Está en el cementerio, ¿sabes? Sí, hablé con él. Me dijo que después venía para acá. Qué chistoso. Ayer estuvimos hablando mucho de ti. ¿De verdad? Sí, vi a Tony, tu hijo. ¿En dónde, Verón? Pues en la casa, no. Te contó mi papá. No. Bueno. Lo siento mucho. La verdad es una verdadera desgracia. Antonio. Las alcanzo. ¿Crees que esta es la manera de salvarte de la justicia? Lo mataste tú, ¿verdad? ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Cuál es la prisa que tienes de verme, eh? ¿Me querías matar? ¿Qué? ¿Eso era lo que querías hacer? ¿Qué dijiste? Que no me iba a dar cuenta del doble quieto. ¡Desactive esa bomba y no seas imbécil! ¡No dispares! Me ibas a volar con piscis, ¿verdad? ¿Eso era lo que querías? ¿Para qué las armas? Si te hubiera querido matar, ya lo hubiera hecho. ¿Ah, sí? Pues ese era tu objetivo, ¿verdad? Volarme en la cabaña con toda la gente que tú querías matar. ¡Desactive esa bomba, no seas imbécil! Quiero saber si Scorpion está vivo o muerto. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿No te das cuenta? Estoy hablando de tu vida, de mi vida, de la vida, de todos los que estamos aquí, porque si no volamos en pedazos. Dímelo.